María de Nazaret, María me cautivó, hizo más grande mi fe y por hijo me adoptó. Hay veces que yo me pongo a pensar, sin percibir me voy a rezar, y mi corazón se pone a cantar, a la Virgen de Nazaret. Pues ella que Dios amó y escogió, Padre de Jesús, el Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, Señor y Madre del Amor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios.